Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel Sofía y bienvenidos a Crónicas de la Niña Tonta. Es súper cool, me veo crazy, pero es porque hoy tengo un show y todavía no me he maquillado. Esta noche canto en un evento de Go Go Guitars Over Guns. Crean en las escuelas aquí una banda y un mentorship program para que los niños después de la escuela, cuando acaben las clases, no se vayan por ahí a meterse en problemas y vayan a estudiar música y aprender a tocar instrumentos y a formar parte de una banda. El paso número uno para prepararme para el show es repasar las canciones. ¡Vámonos, vámonos lejos, tú y yo! Eso no era, ¿ve? Me confundí de acuerdos ya. Dime que sí, yo quiero estar a tu lado, viejito sentado, amor arrugado y hacerte reír. Dime que sí, dime que sí, que sí, que sí. Ya está el maquillaje. ¿Qué me voy a poner? Ya estoy ready to go. En el Soundcheck, en el Lightbox Theater en Miami. No he visto perros, carqueros, pero tú... No me digas que no. No digas que no. No me digas que no. Gracias por ver el video